Por muchas razones, una me gusta correr, he corrido varias carreras y en segundo lugar es nuestra carrera con nuestro asociado Vanejo y bueno me tocaba correr, quería correr. Yo corro básicamente porque soy la posibilidad de un espejo para que otros se reflejen en él, se vean un poquito más grandes y además vean la posibilidad de emprender sus propios sueños, su propia meta. Corro hermano por salud, por diversión, por una vida sana, por disfrutar de la ciudad, disfrutar de compañeros y mucha gente haciendo lo mismo, disfrutando de un solo estilo y un solo deporte. Bueno, es una manera de recorrer la ciudad a pie, de verla en una perspectiva que no todo el mundo conoce y bueno, caminar por sus calles pues. Bueno, yo corro por diversión, por salud y verdad porque me parece un buen deporte y porque es una experiencia muy bonita que me gusta compartir. El motivo por el cual me ejercito troto es para mantener una buena salud y el cuerpo en condiciones físicas al 100%. Corro es por la salud, es importante mantenerse bien, sano, tener el cuerpo en movimiento, creo que es una de las cosas más importantes. Luego, el entretenimiento, la distracción, el compartir, el competir, es muy importante. Una de las cuales corro yo hoy en día es para representar a Venezuela y ser uno de los mejores de Venezuela.